Me cae un pavo Me caigo entre mal y como el culo Entre mal y como el culo caigo Voy a poner en la hoguera Voy a poner en la hoguera y con la movilidad que tengo voy a subir otro piso Me da igual gastar un poco más Voy a poner en la hoguera 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 No se ha dado cuenta de que la madera es mía Voy a poner en la hoguera 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 Muy risky esto pero bueno Chilling Vale, tengo que ir allá arriba Ok, ok, ok Ok, ok, ok Vale, tengo dos opciones Irme ya O literalmente Comerme una mierda y nada Me voy a dejar el franco, eh Gente, solo quiero ver donde cierra Ahora ya está Pero ahora Pero ahora no me renta llevarme el franco más Guau, lo he puesto demasiado pronto, eh Lo he puesto demasiado pronto, tío Me dame un segundo Igual aquí lo he liado, eh Corre, corre, corre Ciérrate, ciérrate, ciérrate Espero que no me hayan visto el launchpad Lo que he hecho aquí está muy mal, pero bueno Me pueden romper el launchpad Vale, cierra aquí Que guapo, tío Me tengo que ir a un palazona, tío Tengo que pinguear, tío Me he cambiado el ping y rip No puedo, ¿qué pasa madre? ¿Cómo estamos? Eh, ¿por qué no tengo...? ¿Por qué no tenía la...? La stopuesta, tío La stopuesta, tío La stopuesta, tío No, esta donde la he marcado Va a echarme esto... Tenía otra cosa sacada, tío No, esta wo Quite buena No... 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 Con el loot que llevo me da igual lo que pillar, literalmente No, no, no Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.